Capital Sonoro Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a De Vital Importancia, un podcast de cultura con gente inteligentísima y temas serísimos. Un podcast producido por Capital Sonoro, que hace parte del sistema Capital. Hoy nos acompaña una escritora, profesora, literata, muy interesante que venimos buscando y rastreando hace mucho tiempo, es Alejandra Jaramillo. Alejandra, bienvenida a Capital. Muchas gracias. Hoy nos convoca una lectura que me parece muy emocionante porque siento que es como un diálogo de muchos tiempos y vamos a estar hablando de las lectoras del Quijote, tu más reciente publicación. Antes de adentrarnos en la conversación, quisiera empezar leyendo el epígrafe de la novela porque siento que es una apertura quizás muy tierna para lo que los lectores van a encontrarse dentro de la novela y dice así. ¿De dónde surgirá esta relación íntima y cifrada con un dolor ajeno que lastima como propio? De Roberto Burgos Cantor, de La Ceiba de la Memoria. Quisiera que empezáramos, Alejandra, hablando de la elección de esa cita. El epígrafe es como el segundo nombre del libro. Sí, sí, sí. Hablemos de esa elección. Es como una ruta, ¿no? Como algo que lo ha guiado a uno. Pues a mí La Ceiba de la Memoria me parece que es de las novelas históricas recientes, quizás la que más me gusta, la que me apasiona, la he leído mucho y fue realmente un detonante para entender cómo iba a construir yo mi novela. Además, porque Roberto, después de que yo llevaba muchos años de investigación, vino un día a mi clase y mis alumnos, estábamos hablando de novela histórica, le preguntaron que cuántos años había durado investigando y él les contestó que no, que él investigaba mientras iba escribiendo. Entonces, yo lo miré y le dije, no, Roberto, no me digas eso. Yo llevo cuatro años investigando. Y se voltea y me mira con su parsimonia, ¿no? Esa forma de hablar como si estuviera escribiendo. Y me mira y me dice, Ale, desde mañana te sientas a escribir. Y la verdad es que yo le hice caso, me demoré una semana, pero a la semana estaba sentada escribiendo y entendí que sí, que cada vez que iba avanzando en cada capítulo, la investigación me iba pidiendo muchas cosas. De todas maneras, yo sí necesitaba hacer toda esa investigación previa porque yo necesitaba reconstruir un mundo que me era muy lejano. Era mi ciudad, mi universo, pero cuánto tiempo atrás, en 1605, imagínate. Y entender cómo era la época era algo prioritario para poder entrar a hacer esta novela porque yo quería contar la colonia de ese momento tal y como era, por lo menos como uno puede encontrarla, lo que uno puede más o menos reconstruir. Y entonces la investigación había sido muy importante que se hiciera antes, pero claro, durante los dos años que estuve escribiendo, por supuesto, seguí investigando para cada página. Ese punto, Alejandra, creo que es el inicio de la lectura y de las preguntas que empiezan a surgir a quienes leen la novela, pero antes esta es una nota al pie para nuestros escuchas. Las lectoras del Quijote es precisamente una novela histórica que cuenta la historia de dos mujeres, muy distintas ellas, una mujer indígena y una mujer española, que se encuentran a través de la lectura del Quijote de la Mancha. Y acá es donde se abre todo un universo de preguntas, pero además de situaciones y de tiempos. Entonces, para darle un poco de sentido al tiempo, que es absolutamente un bucle, quisiera que empezáramos hablando, Alejandra, de cómo la lectura se convierte en un tema dentro de un libro. Eso hace que el libro adquiera una característica de un relato polifónico muy bello, y quisiera que habláramos de eso, porque te contaba fuera de micrófonos que uno puede encontrar muchos libros y clasificarlos como libros que se tratan sobre el oficio de escribir. Pero muy pocas veces se habla de la lectura como un tema mismo dentro de un libro. Hablemos de esa lección. Mira, es una pregunta que me hace ver un giro que no había entendido todavía sobre mi propia escritura. Yo había entendido que había hecho el giro de escribir sobre el amor a pasar a escribir sobre la amistad. Y empecé haciendo ese giro con un libro para adolescentes que se llama El Canto del Manatí, pero también sabía que lo iba a hacer para las lectoras del Quijote, y se fue construyendo la necesidad de hablar de la amistad. Pero fíjate que tú me estás haciendo ver ese otro giro, porque yo siempre he escrito novelas donde los personajes terminan entendiendo que su destino es escribir, o que a lo largo de la novela misma están escribiendo algo. Es la escritura como una salida a la dificultad, quizás a esos dolores ajenos, como dice Roberto, que uno siempre está sintiendo, más los dolores propios, más las felicidades, todo como eso se va traduciendo en la escritura. Y me haces ver que lo que fue cambiando también, como un giro nuevo, es ya no pensar tanto en la escritura, sino pensar en la lectura. Y lo que se une ahí, que a mí me ha gustado mucho las preguntas que me hace la gente sobre la novela, es la idea de la amistad y la lectura, como una suerte de conjuro. Cómo leer juntos nos acerca, cómo leer juntos nos une y nos permite algo que aunque nunca nos deje entender completamente al otro, nos da la posibilidad de amarnos en el silencio. Por eso para mí era tan importante que estas dos mujeres, cada una como lectora, leyera de manera tan diferente el Quijote, lo entendieran desde lugares tan distintos, pero que adicionalmente eso las pudiera hacer amigas. Una amistad imposible, pero finalmente una amistad donde cada cual encuentra sentidos de su propia vida en el mirarse en el espejo de la otra. Y todo lo hace el libro. Es tener el libro cerca, es rozar ese libro, es la forma en que cada cual lo siente, lo que permite que ellas dos se acerquen. Lo que es también muy emocionante, Alejandra, al empezar a leer es que es como si uno tuviese una lectura paralela, ¿sabes? Porque sigues una historia dentro de otra historia que las lectoras que protagonizan la novela van leyendo, ¿no? Entonces es como una matrioshka infinita de las lecturas que es muy emocionante y quisiera que en ese punto habláramos de lo que implica la lectura. Hace unos años, en una feria del libro también, Laura Restrepo dijo que la literatura es siempre un movimiento hacia los otros. A mí me parece que es una idea muy precisa de lo que se siente leer. Solamente yo le añadiría una cosa y es que la lectura implica un viaje, siempre. Pero es chistoso porque mientras uno lee está en la absoluta inmovilidad, no como tú lees sentado o acostado en una posición fija. Nadie lee caminando y si lo hacen no lo hagan porque se están dañando las retinas. Pero entonces quisiera que habláramos de eso, de cómo las lecturas tienen muchas, son muchas formas de tránsito y tienen muchos movimientos. Y en este punto, precisamente, como lo mencionabas antes, se convierten además en un tránsito, en un lazo. Y en un lazo como absolutamente profundo. Hablemos de moverse hacia otros o con otros a través de los libros. Bueno, me hiciste resonar dos cosas. Entonces tengo que empezar por otro lado antes de llegar a la idea de esa travesía que es leer. Lo primero es, cuando Borges decía que el momento estético, o sea que un libro tiene dos momentos estéticos, el instante en que se escribe y el instante en que se lee, a mí toda la vida eso me quedó dando vueltas y he tratado de entender qué significan esos dos momentos estéticos. Y fíjate que, escribiendo las lectoras, terminé de entender que cada escritor o escritora que se ha sentado a escribir un libro, lo escribe para cada uno de nosotros. Porque nosotros, en el instante en que lo leemos, volvemos a inventarlo. Y eso es como lo maravilloso que nos estaba diciendo Borges. Y por eso la lectura es hedónica. Porque es ese momento en que yo me dispongo a permitir que lo que alguien quiso decir en un momento, yo vuelvo a hacer que exista. Yo le doy otra vez forma y le doy forma desde mi momento, desde mi forma de entender el mundo, desde lo que me rodea. Entonces, en ese sentido, ese mundo de la literatura que va hacia los otros, como me decías que dice Laura Restrepo, tiene que ver con esa forma como de una suerte de derecho creativo que es la lectura. Yo entro a un libro a dar forma a eso que alguien quiso hacer para que yo redescubriera y yo reinventara. Entonces, esa idea me parece que es la que permite jugar en una novela como las lectoras del Quijote con que estas mujeres reinventan el libro de formas distintas. Es volver a hacer que el Quijote, que infinitas veces ya ha sido releído y se vuelve a inventar por muchas personas, aquí vuelve a inventarse y sobre todo vuelve a inventarse desde un personaje que yo creo que no lo había reinventado antes nunca para la literatura, que es una muisca en 1605 en Bacatá. O sea, eso no podía y no existía antes y creo que ella apropia ese libro de unas maneras maravillosas. Yo me moría de emoción de ver las cosas que a su ánica le iban pasando con su relación con el libro. Ahora, la travesía. Claro, leer es algo silencioso como es escribir, pero al mismo tiempo yo siempre siento que cuando uno está escribiendo o está leyendo es una soledad populosa, es una soledad que está llena de otra gente, está llena de muchas voces. Entonces, es como si tú estuvieras acostada en tu cama y ahí empieza otra vez el Quijote a aparecernos, ¿no? Imaginándote que tienes a todos esos seres rodeándote y acompañándote siempre y que puedes viajar por diferentes lugares, pero sobre todo que puedes hacer que esos mundos aparezcan en ti, ¿no? Es como si uno se volviera muchas capas, ¿no? Como en la muñeca de la que tú hablabas ahora y es uno se va haciendo un ser de capas y capas de seres, de lugares, de voces que uno ha venido oyendo y viviendo a través de la lectura. Sí, completamente, pero quisiera Alejandra que nos moviéramos hacia otro extremo, no como bajo esta idea del tránsito y del viaje, quisiera ahora que volviéramos a la cita de la ceiba de la memoria y nos quedáramos en esta idea y en este concepto inmenso que es la imaginación, porque la novela histórica tiene una particularidad y es que se ciña a unos tiempos y a unos momentos, a unos hechos políticos, sociales, culturales, históricos de diferentes lugares del mundo y vuelve a ellos como con una permisividad de la ficción, entonces entras y revisas, pero puedes hacer que una indígena muisca lea al Quijote, entonces quisiera que habláramos de eso, no de la oficialidad de la historia, porque me parece que es un tema circular, pero sí de cómo la novela histórica le permite a la ficción reimaginar el tiempo, que es reimaginar el mundo, hablemos de eso. Bueno, no, es una cosa maravillosa, yo te cuento que yo ya he escrito muchos libros y todos han sido sobre el presente, me refiero al presente como el tiempo que yo he vivido, como desde finales del siglo XX hacia acá y cuando descubrí que iba a irme a la historia y a buscar tiempos en que realmente sí estaba muy distante y yo no tenía cómo entender esas coordenadas, descubrí que es una cosa apasionante, realmente, tú no sabes, por ejemplo, cuando yo estuve en los archivos en Sevilla, en el archivo de Indias buscando información y descubriendo que personajes de la historia real que yo ya más o menos me había imaginado cómo era que se comportaban, de verdad lo hacían así, o sea, descubrí cosas y con cartas que además me llevaban a la mano porque los archivos sobre Santa Fe todavía no están digitalizados, entonces creo que fuimos de las últimas personas que pudieron tenerlos en la mano, a mí hubo un momento en que me quitaron una de las carpetas porque se dieron cuenta que ya estaba como vieja y me dijeron esto no se puede seguir mirando, pero te cuento que ahí tenían las manos, por ejemplo, cartas de Jiménez de Quesada, cartas del presidente de la Real Audiencia del momento de mi novela, Juan de Borja, que estaba pidiendo que dejaran fundar el convento de las Carmelitas Descalzas, que es el que se funda en el momento en que están Inés y Suánica en Santa Fe, en toda esta peripecia de ellas, entonces eso es una cosa apasionantísima y a mí me encantó sentir que yo quería que el mundo de la historia estuviera presente, que yo tuviera que ceñirme muchísimo a lo que de verdad pasó durante esos dos años que están ellas en Santa Fe y luego cuando ya llega a 1616 que muere Cervantes, que es cuando Suánica decide escribir la carta del final, ese tiempo para mí era muy importante como acoger la historia como una base, como una suerte de límite que me acompañaba, pero después yo podía empezar a jugar con todo eso, entonces por ejemplo, yo sabía que se estaba construyendo en ese momento, esos primeros 50 años es el momento de la colonia de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad y eso lo supe en la investigación y dije perfecto, entonces el papá de mi chica española viene acá porque viene a hacer construcciones, entonces yo lo vuelvo el arquitecto de moda de la época que viene a hacer las casas de dos patios, que viene a hacer la iglesia de San Diego, que es la primera como más grande que se hace en ese momento con un altar tremendo lo que se ha escrito sobre el altar que tiene esa iglesia es impresionante, era una cosa de una carpintería gigantesca, entonces claro, yo empiezo a apropiarme de esos personajes, empiezo a apropiarme de los pintores que ya están en la época pero entonces me invento también los míos que trabajan con Matías de Oviedo que es el arquitecto y este pintor que además decide que quiere pintar a la muisca y como todo eso va tejiendo probabilidades humanas porque lo que me parece importante y lo que creo que a veces ha sido la dificultad de contar el mundo indígena es que en general se quiere contar mucho como presentando un mundo y si nos quedamos presentando el mundo no hacemos literatura yo creo que el problema con la literatura es que el mundo hay que presentarlo claro pero hay que entrar a la subjetividad y a la contradicción de personajes que son absolutamente novelescos por eso alguien me preguntaba cosas sobre el destino de su Anika y por qué no mejor le pasaba esto y yo decía no, es que ella es un personaje de una novela y es un ser que evidentemente va a ser trágico va a vivir muchas cosas y ella se arma sus propias libertades y sus dichas pero es un personaje de una novela y es un sujeto en contradicción en un momento en el que yo trataba de descubrir cuáles podrían haber sido esas contradicciones que vivían estos personajes mamá, papá ¿me has visto triste o alejado? puede ser que me estén haciendo bullying o que tal vez tenga algo para contarte necesito momentos para hablarte y desahogarme sin que me juzgues porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos Amix date cuenta eso también es bullying digamos no más bullying en Eureka tu canal eso que mencionas es muy importante porque sí me parece muy bello y muy importante resaltar que esta no es una novela que exotiza en ningún momento nada ninguna práctica ningún rasgo físico ningún rasgo del lenguaje que termina siendo tan importante a lo largo del libro sino que por el contrario funciona es como una carta abierta como me parece muy interesante pensar el tiempo que decidiste como poner límite que uno puede pensar que es como el mapa del libro el contorno de esa ciudad que ellas andaron y del libro que contaron y quería hacer esa aclaración Alejandra para entrar a hablar de las figuras que uno puede encontrar en el libro cuando lo lee pero además tienen paralelo la lectura que estas dos mujeres están teniendo del Quijote creo que es una obviedad decir que el Quijote de la mancha es importante eso es una obviedad absolutamente pero ha sido tan importante que existe la expresión Quijotesca para hablar de algo que es maravilloso y como que termina siendo increíble que parece pura imaginación y pura ficción y quisiera que habláramos ahora de eso de cómo hacer este libro crear estos personajes tratar de hacer una inmersión de estas dos mujeres en un mundo que era al final tan distante para ellas dos que era el Quijote de la mancha fue también una batalla un poco Quijotesca como ejercicio de escritura pero como ejercicio de imaginación en un tiempo tan distinto a este hablemos de los hechos Quijotescos en la escritura de la novela bueno pues en la escritura de la novela el primero era aceptar que yo tenía que asumir que el Quijote iba a ser muy central y que por algún motivo uno tiene como un cierto pudor en acercarse de hecho yo empecé llamando la novela a las lectoras del Quijote y luego le quité del Quijote porque me daba como miedo hasta que los editores me dijeron no pongamos se lo dejémosle a las lectoras del Quijote y bueno así terminó saliendo pero claro hay un poco de pudor con eso pero la verdad es que el motor inicial fue ese yo a través de una colega mía María Rosario Aguilar me entero de las investigaciones que se hacen durante el siglo XX y se descubre que en el 1605 el año que sale la novela ya viaja América en 1607 ya en los pueblos en Perú salían como personajes cómicos evidentemente era un texto de entretención digamos un divertimento y entonces sacaban a los personajes ya por los pueblos y claramente me golpeaba sentir que en Santa Fe en Bacatá eso no sucedía no hay vestigio de que llegó el Quijote en esos primeros años nunca estuvo en las fiestas aquí no dejaban traer comedia por ejemplo Santa Fe de lo que se ha podido investigar en general al comienzo lo que traían de teatro siempre eran autos sacramentales y no llegaba la comedia entonces a mí me dolía porque yo siento que nosotros somos una cultura de la solemnidad terrible y eso siempre me ha impresionado solemnes conservadores como retardatarios siempre con todo y entonces imaginarme que el Quijote si llegara era como tratar de pensar que un poco de la locura que hay ahí podía tocar a esta cultura y podía transformar lo que es Santa Fe entonces yo dije no tiene que haber una historia de alguien que va a evangelizar con el Quijote pero luego imagínate entender que podía pensar Inés cuando empieza a leer el Quijote que ha sido una chica que de niña ha leído en los libros de caballería donde los caballeros realmente si podían hacerlo todo como entendía ella este nuevo caballero tratando de pararme en su época a mí me daba mucha risa cuando yo me daba cuenta que ella lo único que podía pensar es a mi patria al imperio que somos nosotros algo le está pasando si hay un caballero que se está volviendo loco es porque algo nos pasa y ella empieza a sufrir con eso pero al mismo tiempo el libro le devuelve su tierra la travesía el viaje lo que tú querías ella siente que ella tiene su país su España ahí y tiene su madre patria todo el tiempo y el libro la mantiene atada a ese mundo mientras que para su ánica es una novedad pero es una novedad que llega de otro lugar y entonces y era muy difícil tratar de entender eso y llegar como no solamente a lo que yo como lectora puedo creer sobre el Quijote a todo lo que pues hemos aprendido con tantas lecturas sobre el Quijote y volver a leer el Quijote mismo sino tratar de sentir de dejar que aparecieran esas voces y esos mundos de allá entonces por ejemplo yo no lo sabía tan claramente que lo primero que su ánica iba a sentir cuando viera Inés abrazada ese libro es que para ella significa lo único que la hace vivir es el único lazo que la mantiene atada a la vida y entonces la primera reacción de su ánica no es ni le importa que va a decir ese libro ella no le interesa nada de eso ella simplemente lo cuida porque eso significa que la española no se muera y aunque su ánica quiere que los españoles desaparezcan del planeta ella es un ser que se compromete con lo que ella tiene como responsabilidad y ella va a cuidar a esa española es su tarea y lo va a hacer entonces cuidar el libro es como hacer que esta mujer esté viva entonces me entiendes era todo muy extraño porque era lograr encontrar como ellas lo van interpretando y poco a poco eso iba surgiendo hasta el punto de que a mí me divertía mucho ver como las dos están constantemente preguntándose cuál de ellas es el Quijote y cuál es Sancho Panza es muy divertido quién es la escudera y eso quisiera Alejandra que ahora reparáramos en eso y es como la amistad entre estas dos mujeres se vuelve además un diálogo de cuidado de imaginación de confianza absoluta de empatía para ninguna de las dos era irracional la idea de la otra ni pensar que la vida dependía del libro como mencionabas antes porque todo era tan amplio era tan grande el amor entre ellas dos que todo era posibilidad se daba por hecho hablemos de la construcción de ese vínculo de la relación entre esas dos mujeres mira ahora después de terminar las lectoras del Quijote descubrí que en realidad yo estoy haciendo una trilogía creo un cuarteto no lo sé por ahora el nombre es La Sonrisa Imposible y se llama La Sonrisa Imposible porque tengo siempre como la sensación de que estas mujeres me miran desde ese pasado muy remoto y un poco se ríen de mí se ríen de mí porque saben que yo no soy capaz de contarlas como de verdad son pero al mismo tiempo se ríen como con esa risa de bueno pero dejémosla que lo intente que mire a ver ella que logra hacer con nosotras y porque también siento que me interesa en los vínculos de la amistad como en los vínculos amorosos pero ahora en los de la amistad ese terreno de lo imposible de lo que nunca puede lograrse del todo como esos puntos ciegos que tienen las relaciones en que los seres no pueden entenderse del todo pero que rodear lo que no se entiende es una manera de sostener el vínculo entonces esta mañana por ejemplo preparándome para la presentación de la novela leía el momento en que Inés se pregunta que extraño que es haber vivido todo lo que ella ha vivido para llegar un día a necesitar a una salvaje ya la quiere ya la ama pero se lo vuelve a decir porque no tiene otra forma de decírselo a una salvaje a una india para que le ayude a encontrar el sentido de su propia vida y por supuesto para Suánica también es así todo el tiempo ella sabe que ellas quedaron unidas y como Suánica pertenece a los tiempos largos de la siembra en la tierra de que el cuerpo la sangre todo se queda en esta tierra y sigue palpitando por siempre ella sabe que aunque no se encuentren o si se encuentren o pase lo que pase en el futuro ellas van a estar juntas en esta tierra unidas en ese palpitar histórico como de esos tiempos indígenas de los que nosotros sabemos poco y por eso no podemos entender cómo si los siguen matando desde hace 500 años pueden seguir viviendo como viven y como sostienen su cultura entonces eso hace parte de ese vínculo que está en ellas dos y que yo también creo que es muy importante nuestra época ha creado la idea de que las mujeres nos odiamos porque si es cierto en las últimas décadas el proceso de ruptura del feminismo si ha creado muchos miedos para las mujeres es enfrentarnos a transformaciones muy duras y que por momentos nos resistimos entonces si ha habido tensiones muy complicadas aceptar la libertad de las mujeres para las otras mujeres también bien es complicado aceptar que no sé son muchos elementos que han creado un poco ese mito que no es solo mito yo no digo que sea falso pero que no es lo único y a mí sí me parece que hay que explorar las maneras en que las mujeres nos hemos ayudado nos hemos acompañado aunque sea con maldades que la vida es así ser un ser humano lo humano es inhumano es de una entonces las maldades que hay entre ellas o sea suánica sabe que habría sido capaz de matar a Inés si le tocara nada no habría problema pero al mismo tiempo sabe que la tiene que cuidar hasta el final porque es su responsabilidad entonces yo creo que hay que buscar también el otro lado no solo el lado es que las mujeres nos hemos hecho mucho daño entonces acerquémonos pero sin pensar en que eso no lo estamos inventando hoy y tampoco nos estamos inventando hoy que el mundo ha girado en torno a las mujeres siempre aunque el saber y lo que se vuelve más representativo y a lo que se le da más valor no sea eso pero así ha sido y mira que cuando hacíamos la investigación para la novela una cosa que yo encontraba que me impactó muchísimo es que el cambio entre el siglo XVI y el XVII históricamente lo marca que en el siglo XVI los españoles venían solos a colonizar y a conquistar y a colonizar y en 1598 el rey dice a partir de ahora se van con familia no viaja nadie más sin su familia entonces el siglo XVI es el control de la mano de obra es la época de hacer que las mujeres se dobleguen completamente a los españoles es la violación tremenda y no quiere decir que en el siglo XVII no haya también algo de eso pero cambia porque la llegada de las mujeres españolas y el encuentro entre españolas y muiscas va a ir transformando las relaciones y el siglo XVII es el control de la vida privada es el mundo de las mujeres no el mundo de la casa el mundo de lo privado lo que ahora hay que controlar porque llegaron las mujeres pero al mismo tiempo del lado muisca fíjate que a principios del siglo XVII la evangelización es tan incipiente porque no han evangelizado a ninguna mujer porque las mujeres siguen sosteniendo la cultura muisca y faltaban décadas para que se transformara tanto hasta parecer que desapareció porque no creo que haya desaparecido pero bueno yo crecí con la idea de que había desaparecido ahora me doy cuenta que no era cierto pero entonces ves o sea la fuerza que tienen las mujeres en sostener y en construir el imaginario de la vida lo simbólico y lo concreto del día a día es tremenda y en eso las relaciones que ha habido entre ellas es muy importante y aquí volvemos al inicio para mí era muy importante pensar en la relación de Dominica de Orellana y Analia Tubari en la novela de Roberto Burgos que fue también como un destello muy importante para mí porque ahí uno ve como las mujeres si están siempre apoyándose desde la contradicción desde ese lugar de la amistad imposible pero que está bordeada por lo posible sí ahora que hablas de eso fue inevitable pensar en esta saga de las dos amigas de Elena Ferrante que explora con tanta con tanta hondura justamente esa relación que existe entre las mujeres y me llama mucho la atención además no tener la pretensión de contar mujeres perfectas ni vínculos perfectos porque yo creo que eso es lo que se traduce al escenario real claro no, no no se trata se habla mucho de la sororidad se habla mucho de la amistad feminista de como las amigas nos salvamos y por supuesto que sí pero la verdad me emociona más un mundo en el que siendo tan distintas estemos dispuestas también como a poner el cuerpo por las otras me parece más interesante sí, claro no, mira hay una cosa que a mí me parece muy importante con el tema de la relación entre las mujeres y también en la literatura o sea qué mujeres queremos contar y de acuerdo no es ir a buscar dónde están las mujeres perfectas dónde están las mujeres y lo pongo entre comillas empoderadas yo soy súper feminista pero siempre tengo miedo de que las feministas me lean porque digo uy, me van a leer les va a parecer que yo escribo sobre mujeres que todavía están demasiado cojas mujeres que todavía tienen demasiada necesidad de los hombres mujeres que y luego siempre me río porque digo es que esas son las mujeres que somos así somos exacto esas son las que de verdad están en el mundo somos unas mujeres que queremos ser libres deshacer de todo y todavía nos mueve la idea de un príncipe azul ¿no? es como y todo y a mí me interesa eso yo no me voy a poner a mostrar unas mujeres todopoderosas cuando no son no es lo que es en realidad entonces por ejemplo en mi novela una de mis novelas anteriores en Magnolias para una infiel esta mujer cuenta cómo en una cultura como la colombiana ha sido criada pensando en tener una pareja es una mujer criada desde los años 60, 70 hacia acá imagínate eso era fuertísimo las generaciones han cambiado mucho pero ella lo cuenta y lo cuenta como uno de sus grandes abismos de sus grandes terrores de la vida y es que no sabe cómo no hacer eso no sabe cómo salirse de esa necesidad claro entonces si le pueden decir a uno ay pero porque no te inventas una mujer que no necesita va a tener pareja bueno cuando llegue ese personaje me la inventaré y sabré cuáles son las contradicciones y tendrá debilidades y estará en su propio abismo cayendo fracasando porque no hay nada que nos salve de nuestros propios pues yo Alejandra creo que nosotras dos somos dos mujeres que sabemos que no necesitamos una pareja que sabemos que el amor tiene muchas formas que no necesitamos casarnos para tener una vida realizada pero también hemos sido las mujeres que los domingos dicen ay que rico tener un novio y salir hoy a comer helado claro y yo siento que eso no pelea en ningún momento con las posturas feministas ni pelea con querer más libertades para las mujeres y querer disminuir la brecha salarial y ser mamá y estar a favor del aborto como que son dicotomías muy extrañas porque precisamente la contradicción es la vida misma pero quisiera que habláramos ahora de otro aspecto que me parece muy interesante y es lo que mencionabas hace unos minutos como nombrar el Quijote no como la revisión de los clásicos y antes mencionabas a Borges y está Burgos Cantor al inicio hablemos de de también las lecturas que te han alimentado a ti yo creo que no existe la escritura sin la lectura y después de leer esta novela te lo dije antes de empezar a grabar siento que fuiste absolutamente exhaustiva con la investigación no como que fuiste al fondo y volviste y eso da cuenta también de ser una lectora muy apasionada hablemos de lo que ha significado para ti ser lectora antes de ser escritora si uno nace yo nací siendo lectora desde niña me fascinó cuando hablo con adolescentes yo escribo para adolescentes también y cuando hablo con los adolescentes con los más chiquitos este no me parece el tema tan importante pero con los adolescentes sí yo les cuento que yo descubrí a los 14 años en una sentada que me leí en un domingo entero un libro me leí Siddhartha en un día entero y siento que esa noche yo había descubierto algo que no sabía no lo podría decir racionalmente a los 14 pero lo entiendo ahora y es que había descubierto que yo tenía algo que me podía hacer infinitamente feliz estando sola y creo que esa es una ganancia gigantesca para la vida no solo la lectura yo creo que la dan muchas cosas y cada persona la puede descubrir pero descubrir la felicidad de la soledad me parece que es importantísima y en la adolescencia es como un premio no un premio tremendo y creo que lo salva uno para el resto de la vida entonces siempre la lectura ha sido fundamental y yo estoy convencida que hacer literatura sin leer es imposible porque el gran manual de la literatura no está en los que explican cómo se hace literatura sino en la literatura ahora yo sí creo que todos estos años se ha venido haciendo un trabajo muy interesante de pensarse sobre la creación y yo misma escribo sobre eso y creo que ya pronto va a salir un libro sobre los 15 años de mi trabajo como profesora de escritura creativa que logré armar como una cosa de explicar el taller pero para mí eso no es el manual eso son versiones de la aproximación hacia la creación que hacen diferentes personas pero el verdadero manual que por suerte es un manual siempre cambiante es la literatura misma entonces uno cuando está buscando para crear un libro y está tratando de encontrar soluciones de cómo narrar ¿dónde las encuentra? leyendo leyendo claro también hay que ver cine hay que ver televisión hay que ver teatro hay que ver todas las formas de contar el mundo porque uno está buscando cómo manipular cómo recrear el mundo desde formas estéticas y ahí es donde uno aprende pero la literatura es la base es ese gran manual que cambia entonces es bellísima porque es una necesidad constante es la necesidad para hacer que la soledad resuene para hacer que la vida tenga como otros sentidos para hacer otros viajes para hacerse otras preguntas ¿no? pero también para pensar técnicamente y a mí me encanta cuando estoy leyendo un libro y digo ay esta voz algún día yo necesito llevármela para algún lado así como aparecen escenas de la vida que uno dice y yo esto lo tengo que contar después eso técnicamente también y es bellísimo cómo eso va surgiendo y eso va creciendo entonces que en la novela la lectura fueran como capas y capas tenía que ver también con eso con mi propia sensación de sólo poder ser en el mundo a través de lo que he leído y que al final es lo que a uno le va quedando eso me parece muy interesante porque hace también un rato hablábamos de de lo que implica escribir que es también un ejercicio del cuerpo el cuerpo se dispone igual que para la lectura pero escribir y leer son sobre todo sensaciones no uno puede grabarse pasajes completos de memoria pero uno sí tiene como una sensación particular con cada libro y hay libros por eso que uno atesora y guarda y los tiene ahí como en un lugar muy especial de su casa y hay libros que uno quiere pero los mete como lejitos porque dice este dolorcito yo me lo ahorro en el futuro hablemos de la sensación también que te ha procurado esta novela mira las sensaciones de la escritura de cada novela son diferentísimas son muy bellas yo a veces pienso que en la que me he vuelto un poquito más delirante es con las lectoras del Quijote claro porque me pasaron cosas como que yo ya no podía ver yo salía de mi casa y tengo al frente muy cerca Monserrate Guadalupe y allá como la Candelaria la veo de lejos y te juro que llegó un momento en que yo no veía la Bogotá de ahora yo me sentía viviendo en la otra era una cosa me había dedicado tanto a tratar de entender cómo era yo puedo hacer recorridos de cómo era la ciudad de cuáles eran las iglesias de ese momento de dónde estaban las casas de quién y de cuál si me entiendes todo de hecho la novela tiene atrás el mapa con la información de los lugares que había en la época pero también los de la ficción y eso fue una cosa de años yo duré seis años en ese trabajo de estar recorriendo la Candelaria constantemente en búsqueda de cómo era esa ciudad de tratar de imaginármela con toda la información que fui encontrando y eso hizo que de repente como que yo estuviera constantemente viviendo en ese mundo y había sensaciones muy fuertes yo me acuerdo del momento en que estaba escribiendo hay una parte al final un 21 de diciembre en que están en una celebración y están en la plaza de Bolívar los españoles y las españolas están rezando están haciendo rogativas porque están en una hambruna tremenda y mientras tanto el proceso de la revolución espiritual de los muiscas ha crecido tanto que los seres de todas las frecuencias han bajado los zipas de toda la historia las fuchas todos los seres y están haciendo fiesta al mismo tiempo en la misma plaza estos seres de otros tiempos mientras los otros lloran y te juro que hubo momentos ya medio ahí sí como tus quijotescas como que yo decía yo más o menos me estoy empezando a enloquecer aquí porque ya estoy viendo esto y lo estoy sintiendo con una fuerza que era tremendo y después casualmente cuando nos fuimos con las chicas de Alfaguara para hacer las primeras cápsulas sobre la novela llegamos el 21 de diciembre cuando ya estamos paradas ahí yo les digo oigan hoy estamos en este día esto no puede ser y empezamos ese recorrido y era una cosa mágica así como es absolutamente mágico que me pongan a presentar mi novela el 23 de abril que es el día de la lengua es como wow wow es muy emocionante pensar que dirían las personajes de la novela de este día seguramente se reirían mucho también como nosotras pero quisiera Alejandra que cerráramos esta conversación hablando de la primera página del libro porque yo sentí que era una oración ¿sabes? está escrita como una plegaria totalmente pero además es como una plegaria con mucho amor con mucha devoción pero con mucha culpa de por medio todo el tiempo como transando la contradicción de querer a alguien que me han enseñado toda la vida que tengo que odiar con alguien que es de absoluta mínima categoría comparada conmigo digo hablaría así la española de la indígena como también la llamaría y quisiera que habláramos de eso de como yo no sé si el lenguaje poético yo no sé si lo escribiste bajo esa lógica si buscaste quizás sonar de esa manera pero quisiera que habláramos de eso de las formas de la fe de las formas de la fe a través de de las diosas que mencionas ahí mira yo durante mucho tiempo de la escritura de la novela pensé que yo no era capaz de escribir desde la voz de suánica desde la muisca y eso era lo más importante que yo podía hacer pero yo sentía que eso no iba a ser posible y mantuve ese narrador en tercera persona que está parada en el mundo de suánica y luego en el de Inés hasta que un día yo acompaño mi escritura con ceremonias muiscas entonces hice una ceremonia en la que descubrí que si Inés perdón si suánica no llegaba al punto de decir que habría sido capaz de matar a Inés todo se iba a deshacer y no iba a servir que yo no estaba porque yo tenía miedo porque en un país tan violento como el nuestro esa frase a mí me dolía claro era difícil era muy difícil pero me di cuenta que yo no podía guardarme esa verdad que era así entonces llegué y dándole vueltas a esa necesidad de si fuera necesario te mataría una y mil veces aunque te adoro como te adoro empezó a surgir la voz de suánica y la posibilidad de escribir esa carta y ahí descubrí que suánica tenía que empezar pidiendo permiso de hecho alguien me decía pero por qué pedir permiso porque así tiene que ser ella tenía que pedir ese permiso y no es tanto culpa como una sensación de herida yo no puedo hablar esto y saber que te voy a escribir esta carta en español y no en muiscubún y que no estoy en mi lengua y que además estoy permitiendo que esta lengua otra se enraíce con mi tierra para siempre y conmigo y con mi sangre y con todo y por eso ella empieza a imaginarse que con los años y los siglos pues serán los hijos de las hijas de las hijas que un día o las hijas de los hijos que un día van a llegar a escribir y que pueden transformar esa lengua para darle un poco de esas alas y de esos muchos mundos que tiene la tradición muisca entonces no sé fue el momento de descubrir eso y descubrir que era como el homenaje a la lengua pero no el homenaje a la lengua como aceptación de entonces así tenía que ser y esto fue lo mejor que nos pasó porque qué dicha te imaginas que tú y yo pudiéramos hablar hoy en muiscubún y en español las dos a más de las palabras preciosas que tienen imagínate pero no esto fue el avasallamiento total entonces ahí es un homenaje a la idea de las lenguas en ese entrelazarse y en ese haberse perdido la una y quedar la otra pero todo lo que también representa que la otra pueda ir haciendo que aparezca de nuevo el mundo de las muchas otras vidas de los muchos otros significados que es nuestra tradición de lo indígena que además no la tenemos lejos para nada está ahí mira era muy difícil claro yo sé que para los lectores también leen la parte española súper fluidamente y cuando llegan a los muiscas como ay esto yo no sé cómo es pero también sé que uno empieza a decir uy y yo por qué me perdí esto yo por qué no tengo esto qué es lo que hay aquí que de alguna manera sí nos resuena por algún lado claro claro y fíjate que es muy interesante además el ejercicio que planteas de recorrer la ciudad a la luz de las lectoras del Quijote como adentrarse en una ciudad del pasado pero en una ciudad muy escano como reimaginar todos estos lugares y todas estas iglesias yo hace muy poco me enteré que la plaza de banderas del portal de banderas es construida para Bachué y pensaba justamente en eso como está tan dislocado nosotros creemos que las comunidades indígenas son una cosa que existe en abstracto pero que no de verdad nos es muy difícil ubicar en nuestra ciudad ni siquiera en nuestro territorio es como nuestra ciudad tú te mueves y hay algo ahí que habla del pasado y el pasado indígena mira que hace poquito me invitaron al museo colonial hicimos una charla sobre las lectoras del Quijote y fue muy bonito porque en un momento la persona que me estaba entrevistando Laura Fonseca me dice oye es que tú nos estás entregando una nueva colonia totalmente estamos descubriendo otra colonia y me invitaron después al museo ya como a recorrer con ellas entonces fue muy bonito porque yo les contaba todo lo que yo había visto ya en el museo y lo que había sacado de allí y en esa conversación ellas me contaron que están intentando que el museo empiece a incorporar la colonia indígena como esa visión de lo indígena entonces me decía tú nos traes una cantidad de cosas que pues todavía no sabemos cómo volver a llevarlas al museo pero que en algún momento pueden contarse porque además no podemos seguirlas contando separadas no y no tiene ningún sentido dislocarlo nada pero además me parece maravilloso que sea la literatura el vehículo como hablar de la historia desde la ficción y desde la amistad de dos mujeres me parece que es una maravilla Alejandra muchas gracias por aceptar esta invitación muchas gracias por conversar con nosotros invitados e invitadas todas a leer las lectoras del Quijote que además como memoria que lo grabamos todo un 23 de abril después de tres años casi sin feria un regreso muy esperado pero además como de nuevo una matrioshca de regresos invitados todos también como a hacer este ejercicio consciente de caminar la ciudad a través de esta nueva colonia quizás que si nos entregas e invitados además a escuchar nuestras conversaciones en el marco de la Filbo 2022 recuerden que nos escuchan en las plataformas de streaming estamos en Spotify y en Spreaker esto es de vital importancia mi nombre es María Cuestas sería imposible este podcast sin Juan Pablo Conto Santiago Rivas y la edición de Cian González a todas y a todos muchas gracias por escuchar Capital Sonoro Capital Sonoro